Tomá la voz, dale a mí, con el boleto de estudiar. Se trata esta movilización del boleto educativo universal y gratuito. La idea es que en la provincia de Santa Fe se dé lo mismo que se da en Córdoba, que los estudiantes no pagan, pero tampoco pagan los docentes y tampoco pagan los no docentes. De ningún nivel educativo, ni primario, ni secundario, ni terciario, ni universitario. ¿Y esto lo subsidia el gobierno de Córdoba? Eso lo está subsidiando el gobierno de Córdoba. Lo que nosotros estamos proponiendo, si un gobierno de Santa Fe puede, pero sentar en una mesa, poder discutir que hay posibilidades de subsidiarlo con fondos. Por ejemplo, todas las cerealeras que están sobre el río Paraná, todos los casinos que están en la provincia, todas las grandes empresas que en comparación con los pequeños y medianas empresas atributan poco a esas empresas que hagan un aporte solidario a un fondo que sea para el transporte. También la provincia podría hacer un descuento sobre el impuesto de la empresa de transporte y así también la empresa de transporte poder llegar a cubrir una parte. Y, por ejemplo, YPF está nacionalizado, lo cual vemos bien que se hayan nacionalizados los recursos naturales. También, digamos, de esa manera conseguir el combustible, digamos, más barato. Germán, ¿tienen un número estimado? ¿De qué cantidad de usuarios serían en la provincia, entre alumnos, docentes y no docentes? Nosotros tenemos estimado más o menos lo que está dentro de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene unos 57.000 estudiantes, tiene prácticamente unos 3.000 docentes y hay unos casi 1.500 no docentes. Después, bueno, todo el área tendríamos que sentarnos a discutir para el resto, digamos, de la provincia. O sea, la lucha ya no sería por el medio boleto, sería por un boleto 100% libre, sin costo. Sí, digamos, nosotros no queremos que al usuario se le traslade el aumento. Nosotros por eso proponemos ese tipo de acciones. ¿Por qué nosotros tenemos esto? Porque el boleto sigue aumentando. Mañana, inclusive, tiene un paro el transporte. O sea, lo cual va a terminar a la larga o a la corta en un aumento por el tema de los choferes. Entonces, sí, va a seguir aumentando y el medio va a seguir subiendo. ¿Y hay alguna posibilidad de que puedan concretar, bueno, esta medida que ustedes están proponiendo de que sea gratis? Mirá, nosotros queremos sentar una mesa y discutir las ideas que tenemos, los proyectos y las propuestas y analizar todo. Si en otro lado se puede, también se puede acá, digamos. En Corriente también se está haciendo, en lo que es Corriente Ciudad, Capital. Entonces, quiere decir que si ya hay dos provincias que están pudiendo, acá también, digamos, buscándole la viabilidad, se puede dar. No quiere decir que esté mañana, digamos, pero bueno, el medio boleto tampoco nos llevó dos días. Así que es una pelea larga. Ojalá no sea tan larga como la del medio boleto, pero bueno, hay que darla. Ojalá no sea tan larga como la del medio boleto, pero bueno, hay que darla. Ojalá no sea tan larga como la del medio boleto, pero bueno, hay que darla. Ojalá no sea tan larga como la del medio boleto, pero bueno, hay que darla. Ojalá no sea tan larga como la del medio boleto, pero bueno, hay que darla. Ojalá no sea tan larga como la del medio boleto, pero bueno, hay que darla. Ojalá no sea tan larga como la del medio boleto, pero bueno, hay que darla. Gracias.